¿Qué está pasando, primo? No pasa nada. Fue solo un malentendido, es todo. Te espero afuera. Está bien, Ali. No debieron molestarse. Ya está controlado. ¿Qué es lo que está controlado? Dime, ¿en qué problema estás metido? Que esos hombres tienen que solucionarlo. Hermana, no grites. Bajar, cálmate. Ahora salgamos. Afuera hablaremos de esto. Vámonos. Andando. Pero es cierto, no tengo nada más que decir. ¿Por qué no lo entiendes? Ay, Dios mío. Vámonos, primo. Si no dice nada, es cosa de él. Veremos qué dice mi abuelo cuando se entere. Ay, pero qué terca. Danos un minuto, por favor. Berg. Yo no sé qué es lo que pasó. Pero claramente algo escondes. No es nada, de verdad. Ya te dije que fue un malentendido. Está bien, Berg. No voy a insistir. No me lo digas ahora. Pero después lo conversaremos, ¿eh? Está bien. Pero por favor... Yo no sé qué sé lo que pasa ahora. Pero ¿qué nomás usted se 이언? No. No.